hola muy buenos días buenos días buenos días esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre buscando y llevando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos a esta hora como siempre trabajando a donde le voy a decir a requeno ya dijiste me llama como las dos aquí estamos siempre en los ordeños verdad también recién parida ya ya están manteniendo ganado borro ya 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 No, no puede ser que trabaje. 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 No, no puede ser que trabaje.